El gobierno tiene la intención de establecer una relación de cordialidad y una relación de acompañamientos y complementaria con el departamento de Chuquisaca. Esto en el entendido de que revisadas las cifras, Chuquisaca ha sufrido durante los últimos años una profunda recesión económica y esta recesión económica agravada por las cifras del año 2020 donde el Producto Interno Bruto cae en un 9,8%, solamente es posible revertirse con una importante inversión pública y esta inversión pública viene con la decisión del Estado de invertir en aquellos aspectos que son de infraestructura, de servicios, de diversificación económica, de fortalecimiento de las capacidades agrícolas, de la industrialización de la producción agrícola también del departamento, etc. y solamente puede revertirse, decía, esta situación con una inversión importante. El presidente ha señalado que va a ser la inversión para este año de más de 4.100 millones de bolivianos, comparativamente hablando con el año 2021, que la inversión fue de 860 millones de bolivianos. Esos 860 millones que ya habían mejorado la inversión realizada en el año 2020 son insuficientes para revertir esta situación de rezago y de recesión que tiene el departamento. Entonces ahí el presidente lo que ha señalado es una inversión que es uno de los puntales del modelo económico de la gestión de gobierno, la inversión pública. Esta tiene que ser verdaderamente importante para que los cambios sean estructurales en el departamento y se pueda revertir la situación de rezago en cuanto a generación de empleo, a generación de recursos económicos, a generación de posibilidades y oportunidades empresariales y productivas en el departamento. Entonces lo que el día de hoy yo explicaba son algunos indicadores que nos hacen prever y presumir que estamos por el buen camino cuando vemos los depósitos bancarios, cuando vemos el acceso al crédito, cuando vemos el crecimiento económico, cuando observamos la tasa de inflación. Estos elementos, quería que los puedan también conocer ustedes, nos hacen señalar de que estamos por el buen camino dentro de un proceso, no es algo mágico, dentro de un proceso de reconstrucción de la economía del departamento de Chuquisaca y que así esta mala sensación que genera lo que podrían ser resultados del censo nos puedan señalar de que no hace falta trasladarse a otro departamento para tener actividad económica, sino que acá también se pueden encontrar las oportunidades.